hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno 100 bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando mi buen amigo Lalo Elizarrarás y bueno vamos a iniciar con el análisis pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública es decir es consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de socialble y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis aquí como pueden ver el buen Lalo acaba de llegar al medio millón de suscriptores lo quiero felicitar y bueno aquí como pueden ver ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis vamos a ver qué tan activo se encuentra el buen Lalo y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió apenas hace dos días y ya tiene más de 79 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace seis días con más de 69 mil ya casi 70 mil el tercero más reciente hace ocho días con más de 171 mil visualizaciones se llama las garnachas más grandes de méxico ya está se me antojó por acá y bueno el cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 184 mil 400 visualizaciones y bueno aquí como pueden ver es un canal que está subiendo contenido muy frecuentemente por ejemplo en un mes ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares por ejemplo su vídeo más popular ya tiene más de 1.1 millón de reproducciones y lo subió hace un año se llama original versus clon la verdad que está bastante bueno este vídeo ya lo vi y su segundo vídeo más popular con más de un millón de reproducciones también hace un año el tercero más popular también con un millón y su cuarto vídeo más popular también con más de un millón de visualizaciones aquí como pueden ver ya tiene cuatro vídeos que rebasan el millón de visualizaciones vamos a ver si sube vídeos cortos y si solamente ha subido dos vídeos cortos uno de ellos tiene más de 8 mil 600 reproducciones y el otro más de 118 mil y bueno vamos a ver si sube vídeos en directo y bueno aquí como pueden apreciar el vídeo en directo más reciente tiene cuatro meses que lo subió y el más viejo por decirlo así tiene ya dos años quiere decir que su principal fuente de ingresos por decirlo así pues son obviamente los vídeos normales por decirle así bueno vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal recuerden que aquí nos muestra el resumen general del canal por ejemplo nos dice que lalo al día de hoy tiene 411 vídeos medio millón de suscriptores más de 87.2 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo comedia y se creó el 2 de julio del 2014 que se encuentra en el ranking 857 en méxico de comedia y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido bastante por ejemplo han bajado un 35.7 por ciento menos en comparación con el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 9 mil personas y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también como pueden apreciar ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo también en los últimos 30 días han bajado el número de visualizaciones en un 22.9 por ciento sin embargo imagínense supera los 2.7 millones de visualizaciones imagínense tiene medio millón de suscriptores sin embargo el número de visualizaciones son cinco veces más el número de suscriptores quiere decir que las personas que están suscritas a su canal reciben bastante su contenido vamos a hacer el cálculo recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede generar el canal tenemos que tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como nos paga youtube es decir entre más vistas tengamos al mes los mejores van a ser nuestros ingresos cuando reducen las visualizaciones también reducen los ingresos es decir los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores aquí ya ingresé el número total de vistas primeramente lo vamos a dividir entre mil ya que youtube nos paga por cada mil visualizaciones con base en el cpm es por ello que lo vamos a dividir primeramente entre mil y ya que tengamos acá el resultado que nos da dos mil 785 este dato ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 2.7 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas porque porque por ejemplo hay vídeos muy cortos que a veces no se muestran anuncios o bien hay vídeos muy largos que a veces se muestran dos o tres anuncios es por ello que tenemos que tomar la media y es por ello que se tiene que dividir entre dos y nos va a dar un total de mil 392 y ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico el cpm de mi canal ronda en promedio entre 7 y 8 dólares pero aquí también hay que tomar en consideración por ejemplo en donde se creó el canal el tipo de contenido que tan atractivo es el canal para los anunciantes también la duración etcétera etcétera entonces considero que probablemente recuerden que solamente es mera especulación que el cpm de lalo ronda en promedio entre los 4 y 5 dólares en esta ocasión solamente lo vamos a considerar o vamos a tomar como media 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos va a dar un total de 5 mil 570 dólares lo que según mis cálculos puede estar generando al día de hoy al mes obviamente es menos impuestos pero bueno ya lo vamos a ver más adelante aquí como pueden ver el resultado cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal nos da dos valores el mínimo y el máximo este mínimo es lo mínimo que puede ganar al mes si el canal tuviera el cpm más bajo y nos dice que ganaría como mínimo 696 dólares al mes como mínimo y como máximo si tuviera el cpm más alto podría generar con estos 2.7 millones de visualizaciones podría generar hasta 11 mil 100 dólares y también aquí nos dice que anualmente con este número de millones de visualizaciones si fuera estable lo mínimo que podría generar serían 8 mil 400 dólares y como máximo al año hasta 133 mil 700 y aquí como pueden ver con un cpm promedio podría estar generando según yo alrededor de 5 mil 570 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico de hecho soy vecino de de lalo soy un vivo muy cerca de donde vive él y bueno en pesos mexicanos según estaría generando según mis cálculos más de 102 mil 780 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en la ciudad de méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las vistas que vengan de eeuu y en ocasiones he llegado a pagar entre un 30 como mínimo y hasta un 45 por ciento del total de los ingresos la verdad que si es algo considerable pero bueno los tenemos que pagar y bueno espero que les haya gustado este vídeo sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez lalo puede estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden y les reitero que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno si les gustó el vídeo también no se les olvide darle like al vídeo si gustan ver mi demás contenido también los invito a que lo vean al día de hoy ya tengo más de dos mil vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer el canal de lalo que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye